transformados por la fe hoy alimentándonos con la palabra de dios buenos días hermanos en cristo damos gracias al señor por esta oportunidad de un día nuevo bendito seas padre la lectura de hoy se encuentra en mateo en el capítulo 14 los versículos 26 y 27 y nos dice así y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida jesús les habló diciendo tener ánimo yo soy no tengáis miedo esta es palabra de dios como bien la pastora nos dijo el día de ayer jesús estaba orando en la montaña y los discípulos estaban solos en la barca en el mar de galilea ahora bien podemos ver que si bien los discípulos estaban remando a través del mar de galilea ya por mucho tiempo había un viento que estaba en contra de ellos por lo cual ellos seguramente estaban cansados de tantos de mar también sabemos que era cerca de las tres o cuatro de la mañana por lo tanto esto suma la oscuridad en aquel momento cuando ellos ven que jesús se acerca es comprensible tener una reacción humana como ellos la tuvieron la palabra nos dice que los discípulos se turbaron es decir que el temor los invadió y confundieron la figura de jesús con la de un fantasma pero al ver esta reacción jesús los tranquiliza de inmediato y les dice anímense soy yo no tengan miedo hoy estas palabras son para cada uno de nosotros en cada ocasión en que enfrentamos temor incertidumbre ante lo que vemos frente a nosotros jesús nos habla nos dice anímate aquí estoy yo no tengas miedo si bien vivimos en un mar de emociones en un mar de situaciones inesperadas sin embargo jesús nos está mirando y con palabras suaves nos anima a no dejar que la oscuridad de lo desconocido en medio del cansancio turbe nuestro corazón y nuestras vidas sino más bien jesús nos dice ven levanta tus ojos verme aquí estoy estoy caminando contigo hoy donde sea que usted escuche este mensaje que usted pueda escuchar estas palabras en la que jesús nos dice que no tengamos miedo que él camina con nosotros los invito pues que oremos juntos bendito padre gracias por tu amor por tus palabras de ánimo gracias por estar con nosotros aunque haya oscuridad aunque haya cansancio e incertidumbre señor padre amado aumenta nuestra fe dios todopoderoso haz que nuestros ojos se abran ante tus rostros de amor y que podamos reconocerte y sostenernos de tu mano para así caminar seguros a pesar de que el mar esté oscuro bendito padre te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas amén que tengan un día muy bendecido hermano y hermana donde sea que usted me escucha hasta la próxima transformados por la fe hoy traído a ustedes por la iglesia metodista edward en gatesburg maryland